La semana pasada el doctor Conrado Ramos anunció que dejaba el frente amplio y se incorporaba al partido independiente. El ex subdirector de la oficina de planeamiento y presupuesto subrayó que con este paso estaba reafirmando sus convicciones de izquierda democrática y que lo que hacía era buscar un espacio desde el cual discutir las ideas que lo fueron distanciando del oficialismo en los últimos años y que culminaron con su salida del gobierno en agosto de 2010. Ustedes saben, una de las principales diferencias de Ramos con el oficialismo ha sido la lentitud y el rumbo de la reforma del Estado. En particular, fue muy crítico con el proyecto de ley que crea un nuevo estatuto del funcionario público al que considera una oportunidad perdida en la tarea de profesionalizar y despolitizar la gestión pública. ¿Por dónde vienen sus discrepancias con este proyecto que se está votando justo hoy en el Parlamento? ¿Qué espera de su nueva opción política? Vamos a conversarlo en los próximos minutos justamente con Conrado Ramos, doctor en Ciencia Política. Doctor Ramos, buen día. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Emilio. Un placer estar. Primero la pregunta básica y después avanzamos. ¿Por qué es que decide dejar el Frente Amplio y sumarse al Partido Independiente? Bueno, tú lo adelantaste un poco en mi carta, así lo expresa. Ya fue un paulatino alejamiento. Y creo que no se puede tener tantas desavenencias y seguir adentro de una fuerza política. Por otra parte, tampoco sentí que se me quisiera consultar o que se me hubiese invitado a discusiones programáticas dentro de la fuerza política. Y creo que tengo para aportar en la discusión política en este país y en la agenda política. Y el Partido Independiente, con su última definición, más de partido de izquierda, democrática, lo vi como una buena oportunidad, como muchos norteamericanos hablan de partidos políticos como envases, donde uno puede volcar contenidos ideológicos y creo que este era un envase adecuado como para poder desarrollar una propuesta socialdemócrata de izquierda. En esa carta que usted dio a conocer la semana pasada, enumera coincidencias, una serie de coincidencias importantes que tiene con la orientación de los gobiernos de Frente Amplio. Sí, lógico. ¿Por ejemplo? Y de la que estuve orgulloso de haber participado. Yo creo que en cuanto al modelo de desarrollo de este país, cortando con un modelo que sí estaba agotado, un modelo muy basado en servicios, banca offshore, anteponer un modelo, inclusive con un empobrecimiento del estado de bienestar uruguayo muy grande, donde ya la estructura de riesgo social, es decir, la infantilización de la pobreza, madres solteras, la estructura, la arquitectura del estado de bienestar no estaba encontrando respuestas a las vulnerabilidades que se venían dando. Y eso no se lograba solamente vía políticas focalizadas, como fue en una época el FIS, el FAS, o bypaseando ministerios. Creo que la creación del Ministerio de Desarrollo Social, el lanzamiento del plan de emergencia, de asistencia a la emergencia social, fueron hitos muy importantes. Pero además, re-densificar la matriz de protección social, es decir, el Sistema Nacional Integrado de Salud, con los problemas de gestión, y ahí podemos entrar en otra temática y críticas a lo que tiene que ver con la gestión. Pero la orientación política en cuanto a querer tener políticas sociales, una matriz de políticas sociales universal y con acceso universal a los servicios, creo que es una orientación bien típica de los gobiernos socialdemócratas. Luego, los problemas o fallas de gestión en temas de educación y apropiaciones corporativas de estas áreas de políticas públicas, creo que ya son fallas del modelo, pero fallas a un nivel más intermedio, si se quiere. Son fallas políticas. Pero en la orientación general, que era re-densificar la matriz de protección social, y articular esa re-densificación, porque no es cualquier... Es una re-densificación que también es funcional a un cambio en la matriz de producción social. A una matriz de producción social que seguimos basándonos mucho en la primarización de las exportaciones, pero es donde tenemos ventajas competitivas. Entonces, nosotros nos dedicamos a estudiar las cadenas productivas. Hicimos un análisis, fuimos los primeros en hacer los análisis desde la OPP de cadenas productivas y ver cuáles eran intensivas en manos de obras, cuáles eran motores del desarrollo económico, lo agroindustrial, bueno, pero cómo estas tenían que ser complementadas con otras cadenas que en este momento no son motores de la economía, pero tienen techos muy altos, como la biotecnología, industria farmacéutica, bueno, y otras industrias que pueden tener desarrollos muy altos. Ese estudio y ese análisis y crear programas e instituciones que fueran promotoras del desarrollo de cadenas de innovación, donde podríamos insertarnos en cadenas globalizadas, no ya desde el eslabón más débil, sino de eslabones más interesantes. Creo que eso es una apuesta que vino con un discurso que se hizo hegemónico y que vino desde la izquierda, ese discurso, con un rol del Estado que es un rol típico de las socialdemocracias y con acuerdos neocorporativos entre capital y trabajo, la reinstalación de la negociación colectiva, que se podrá mejorar, pero donde se decía que eso iba a causar desocupación y que no era así, cuando las experiencias socialdemócratas más avanzadas mostraban que puede haber muy buen desarrollo económico con acuerdos neocorporativos que sean funcionales a este tipo de modelos. Ese es un resumen de sus coincidencias con los gobiernos del Frente Amplio. Yo creo que hay que seguir insistiendo y profundizando ese tipo de modelos de desarrollo. Pero al mismo tiempo en la carta usted resalta que se ha encontrado con algunas discrepancias que considera demasiado importantes. Por ejemplo, habla del no abordaje de históricos problemas de gestión pública. Exactamente. Por ejemplo, habla de algo que ya mencionó al pasar, la captura corporativa de ciertas áreas de política pública esenciales. ¿Podemos ver en dos palabras cada uno de ellos? Y que están asociados también a los problemas endémicos de gestión. Es decir, es difícil reivindicar moralmente la primacía de la política sobre las apropiaciones corporativas cuando la política misma no define con claridad hasta dónde se hace uso de la maquinaria administrativa, dónde pone la línea de dominio y la autonomía profesional de la maquinaria. Vamos a traducirlo a términos prácticos. A ver, tendencia Montevideo. Adeom. ¿Con qué autoridad moral le voy a decir a Adeom que le voy a poner un freno a sus pretensiones ilegítimas por tener de rehén a la sociedad si yo tengo tres, cuatro niveles de designaciones políticas por cuoteo político, por mérito de decir esta área de la intendencia de Montevideo le pertenece a tal fracción del partido de gobierno con sueldos voluminosos y donde el único mérito que tienen las personas que están ocupando podrán tener méritos técnicos pero la evaluación que se hace del mérito técnico es secundaria a la pertenencia a una fracción de un partido político. No entiendo por qué tiene que haber departamentos. Los departamentos podrán ser designaciones políticas pero de ahí que cada departamento tenga divisiones donde también tienen que ser designaciones políticas creo que nos estamos permitiendo el lujo de la ineficiencia y eso nos quita autoridad moral para ponerle límites a los corporativismos injustificados. Lo que usted dice en definitiva es que en Uruguay y en particular en los gobiernos del Frente Amplio se baja demasiado la línea en la cual se producen designaciones no meritocráticas. Y eso ocurre, yo di la Intendencia de Montevideo porque los Montevideo estamos engranados con este tema. Pero si vamos al gobierno central, ¿qué ejemplos manejarían? Pero si uno, gobierno central y organismos del 220, ¿no? Servicios descentralizados. Si uno mira HACE, yo siempre pregunto por qué un director de hospital tiene que ser una designación política. ¿Siempre fue así en Uruguay? Tradicionalmente ha venido haciéndose. Yo no podría responder por la primera 50 años del siglo XX pero sí ha sido cuoteo, reparto político. ¿Por qué los directores de los centros de reclusión penitenciaria de adolescentes no son elegidos meritocráticamente y en sus virtudes profesionales? Estamos hablando de problemas de seguridad ciudadana, de reinserción, de que no sea una escuela del delito y tenemos la designación de los centros, nada más y nada menos que los directores de los centros de reclusión no elegidos meritocráticamente. Entonces, nos estamos dando unos lujos. Unos lujos. Después, lógicamente, lo que es el país del no se puede. No se puede porque no sabemos cómo. Porque no tenemos una profesionalización de la gestión. ¿Está contándole a Mujica por esos dichos de ayer? Lógicamente. Pero a Mujica y a un espíritu también que ha inundado al gobierno en el decir, bueno, hay trancas, hay trabas, pero si yo no profesionalizo la gestión, obviamente me voy a ver trabado por falta de establecimiento de prioridades con claridad y saber cómo las voy a monitorear y voy a evaluar mis prioridades políticas. Eso es político lo que estoy diciendo, no es de tecnócrata. Sí, está buena la puntualización porque cuando nos metemos en estos temas estoy seguro que una parte de la audiencia, en general creo, una parte de la población quizás se distrae o apaga la oreja, suponiendo que, claro, que nos estamos metiendo en asuntos demasiado técnicos, ¿no? O en reflexiones o preocupaciones de un tecnócrata, ¿no? De un académico como este doctor en ciencia política que nos acompaña en la entrevista. Me hubiera quedado en la universidad si hubiese sido así. Usted enfatiza, esto es política. Es política, es política. Acá tenemos un tema político y tenemos dificultades para instalarlo en la agenda política. El Frente Amplio, en ese sentido, se ha tradicionalizado. Para lo bueno, ha mostrado que es un partido que tiene un respeto muy fuerte por las instituciones políticas, o sea, que era una de las dudas que la derecha le planteaba al Frente Amplio y en el buen sentido se ha tradicionalizado. Yo soy muy orgulloso de mi sistema de partidos políticos, más cuando miro Venezuela, ¿no? Pero, o Argentina. Partidos que se han desintegrado, se ha desinstitucionalizado el sistema de partidos y son partidos clientelísticos y no programáticos. Nosotros tenemos partidos fuertemente programáticos, con rasgos de clientelismo, que son los que yo anoto, como han anotado muchos académicos y muchos comentaristas. Pero, por otro lado... Usted decía, el Frente Amplio se ha tradicionalizado en el bueno y en el mal sentido. Y en el mal sentido también. En el mal sentido en el sentido que ha agarrado los viejos vicios de los partidos tradicionales, del patronazgo político... ¿Qué es el patronazgo? El patronazgo político es la designación de cargos en la maquinaria ejecutiva por recompensa política, no por méritos profesionales que se tengan, sino por recompensa política. La recompensa política puede ser por lealtades políticas. Pueden ser lealtades más personales del presidente o de un ministro, pueden ser lealtades más políticas, es decir, más partidarias, es decir, hay que recompensar a un militante. Lo puede designar el partido político, por ejemplo, el partido comunista cuando reclama y le da a Mujica la designación de un ministro. O pueden ser simplemente el presidente o el ministro que dice yo quiero traer a esta persona de mi confianza o de mi partido político. O sea, los motivos pueden ser distintos. Una cuota de patronazgo es consustantivo a las democracias. Las democracias usan el patronazgo político. Siempre ha habido una lucha entre los reformadores del servicio civil que quieren más profesionalización y los partidos políticos que quieren dominar la maquinaria política para decir nombro a la gente de mi confianza, que es la mejor forma. Y esa pulseada en el mundo ha dado lugar a modelos distintos. Ha dado lugar a modelos distintos. Cada uno ha encontrado su solución. Yo creo que en Uruguay no está clara trazada la línea hasta dónde los partidos políticos tienen legitimidad para designar gente en cargos de confianza de manera formal e informal. Lo que me preocupa también es la informalidad. Crearse burocracias paralelas porque desconfío de la burocracia establecida. ¿A qué está aludiendo concretamente en ese caso? En el caso de prácticas que todos los que hemos ejercido la gestión pública en cargos de jerarquía política hemos utilizado, y hago la autocrítica también. Cuando uno entra en un ministerio, por lo general, siente que la burocracia que heredó o la puso el gobierno anterior, ya sea del mismo partido o de otro, pero la pusieron otros, o si llegó por carrera, de repente llegó a alguien que no tiene características de liderazgo. Llegó porque concursó en algún momento, hace muchos años, y este nos sirve para ser jefe o director de esta división, de esta unidad. Y entonces lo que hago es, consigo una encargatura, consigo algún funcionario que coopto, por distintas razones, porque es de mi partido, porque es de mi confianza, contratos PNUD. Yo tengo una ventanilla única que para contratar a funcionarios, a veces pasa dos años desde que la gente se presenta para la ventanilla única, cuando el organismo lo llama, la persona se casó y vive en Buenos Aires. Y tuvo un hijo. Le estoy hablando del caso que conozco. Entonces, ¿qué hacen los ministros cuando tienen la necesidad de gestionar? Y lo hemos hecho. Muchos contratamos vía contratos PNUD. PNUD es el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde se piden tres currículos por lo general, y entonces se dice, bueno, yo te voy a contratar, tú conseguite dos currículos más. Eso es una práctica habitual en Uruguay. Es espeso esto que usted está diciendo. Ojo, no es nuevo. Todo lo conocemos. Ojo, no es nuevo. Ha saltado más de una vez en el debate. Lo que pasa es que no se pueden tratar estos temas. Ha saltado más de una vez en el debate, pero así como salta y se discute durante unos días, después queda, ¿no? Ni siquiera es culpa del PNUD, porque el PNUD trata. Lo que usted está diciendo es que se... Se monta una burocracia paralela. No, no, pero en ese procedimiento en particular se monta la ficción de un llamado. Ah, sí, lógico. Yo sé que voy a contratar a fulano de tal, consigo que haya dos currículum más, y vía el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo termino contratando al que yo quería contratar. Se contratan equipos enteros así. Es muy discutible, además, el papel del PNUD en estos asuntos, ¿no? El PNUD ha tratado de no dejarse llevar por delante por los gobiernos. Lo que pasa es que el PNUD recibe un overhead por este tipo de contratación. Es decir, estos son préstamos de organismos internacionales o cooperación bilateral. Y uno contrata a estos funcionarios a través de los préstamos. ¿Quién administra estos préstamos? El PNUD. Y consigue un overhead. A veces es la CND. ¿U overhead quiere decir que se lleva una parte? Un overhead se lleva una parte, un 7%, un 5%. O sea, la CND también hace esto. La burocracia se alimenta a sí misma, ya sea la nacional como la internacional. Porque no tenemos nosotros desde el Estado Central la capacidad de gestión de estos préstamos, entonces se los damos a un organismo. Y además, de esta manera, se eliminan las trabas enormes que hay para contratar un funcionario por vía, por derecha. Es decir, tengo una ventanilla única. Lo digo porque la diseñé yo, la ventanilla única, y no fue para esto que se usa ahora. Pero si vamos a estar en un viacrucis legal y pasando por todas las... O sea, uno modifica el texto ordenado de contabilidad y administración financiera de una forma muy lenta, que es donde se ve obligado a hacer un montón de observaciones que ni siquiera tiene ganas de hacer el Tribunal de Cuentas, pero no tiene más remedio, el Parlamento no las analiza, o por las normas de funcionario público también. Y se hacen eternas las formas de contratación. Toda persona que quiere gestionar... Yo recuerdo jerarcas de unidades ejecutoras que me han dicho, Conrado, no podremos crearnos como persona pública no estatal, así puedo gestionar y pagar como corresponde, y vuela mi división. Digo, no, loco, sos formulador de políticas públicas dentro de un ministerio. Sí, pero con las reglas del derecho público y la forma en como gestionamos, mi unidad, mi división va a seguir siendo algo muy mediocre. Es tremendo, todo este cuento es tremendo, ¿no? Porque... Esto es la reforma de Estado que no se hace. Porque, claro, porque se puentea esas supuestas dificultades, porque habría que determinar primero si ese diagnóstico que hizo el jerarca cuando asumió en el ministerio, a propósito de la estructura con la que cuenta, es correcto o no es correcto, ¿no? Pero se parte de un diagnóstico de que esa estructura no le sirve, que le va a complicar las cosas, y entonces se puentea armando otra estructura, por procedimientos muy discutibles, pero que tiene como una de sus consecuencias que se duplican. ¿Por qué Uruguay... Se duplican empleos, se duplican presupuestos... No ranquea en los rankings de meritocracia en la región en un término medio. No ranquea alto Uruguay en términos de meritocracia. Hay una carrera formalmente establecida, pero informalmente no se siguen las prácticas de la carrera administrativa. En parte, uno entiende a los jerarcas de que si uno tiene una carrera vetusta, no me garantiza detener a las mejores personas por vía de carrera. Y también uno entiende a los funcionarios de carrera administrativa que dicen, bueno, pero las jerarquías no me tienen presente, no me tienen en cuenta por qué me voy a esforzar y voy a hacer carrera si la mejor forma es que me trasladen a un lugar donde se gana mejor y no concursar por un ascenso, y además concursar por un ascenso no me garantiza que me vayan a tener cuenta en el asesoramiento profesional. Esta situación yo la he llamado de incompetencia politizada. Se politiza, pero incompetentemente. Entonces hay como un pacto no hablado entre políticos y burócratas de no cooperación. Por eso hablo de refundar un pacto entre políticos y burócratas. Pero para eso tiene que haber un verdadero pacto del sistema político de cambiar las cosas y una normativa que ayude y no como este estatuto de funcionario que no va a ayudar a cambiar las cosas. Ahí volvemos al motivo por el cual usted decide irse del Frente Amplio y pasar al Partido Independiente. Usted en la carta dice, para profesionalizar la gestión es necesario trabajar fuertemente en la generación de consensos políticos en el sistema de partidos y en la sociedad civil. ¿Y qué ventajas le ofrece haberse incorporado al Partido Independiente en ese sentido? El Partido Independiente ha instalado, ha tratado... Yo venía escuchando desde hace mucho tiempo a Pablo Mieres cuando recogía el guante de la necesidad de la profesionalización de la gestión pública. que era un tema eludido por mi fuerza de gobierno permanentemente. Cuando yo quería instalar con fuerza este tema en la discusión programática, bueno, o no me invitaban o veía que se moría el tema de la reforma de Estado hacia la descentralización política o la creación del gobierno municipal. Pero estos temas no avanzaban. Cuando comencé a trabajar con el presidente Mujica le insistí mucho en cambiar el estatuto de funcionario público y tratar de instalar este tema de dónde va a estar el pacto entre políticos y burócratas. Bueno, este tema obviamente se fue hacia un nuevo estatuto de funcionario público pero entre gallos y medianoches. Ahora vamos a hablar de él en particular. Sin discusión, lo que quiero insistir más que meterme en el estatuto mismo es la forma de la reforma. Es decir, se necesitan amplios consensos. ¿Por qué? Porque no puede... Se necesitan amplios consensos, no pasará también que no hagamos nunca nada. Luego cambia el partido de gobierno... Doy el ejemplo de Chile. En Chile se montó un sistema de alta dirección pública. Los cargos políticos, es decir, de gestión el equivalente a nuestros directores de unidades ejecutoras o nuestros directores de hospitales o los jefes de un servicio público eran cargos políticos. Y hubo fenómenos de corrupción, de sobresueldos, etc. Entonces, Lagos, en su gobierno, lanzan en el 2003 un sistema de alta dirección pública donde el servicio civil hace un concurso van a las empresas privadas es un concurso abierto a la ciudadanía donde entran las mejores personas a gerenciar hacen un compromiso de gestión tienen capacidad de gestión son encargados de un servicio público y luego se los evalúa, se los contrata por tres meses y su evaluación no coincide generalmente con el periodo de gobierno. Pero el presidente en última instancia se queda con la posibilidad de destituir a la persona. O sea, inclusive cuando los seleccionan le dan una terna o una quinta y el presidente elige ahí ya por motivos personales o políticos entre esos tres o entre esos cinco pero no elige es decir, ya el servicio civil le reduce las posibilidades de elecciones le deja los tres mejores o los cinco mejores para el cargo. Cuando cambió Piñeira asumió el gobierno echó al 75% de ese servicio civil de ese alto servicio civil que había costado mucho dinero tiempo gente que había renunciado a su trabajo de gerente en el sector privado debido al público no fue evaluado se pasaron seis meses armando un compromiso de gestión con POA planes operativos anuales etcétera y no fueron evaluados porque no gozaban de la confianza política. ¿Qué le dice ese ejemplo de Chile? Que si no se tiene un consenso político muy grande y hay un acuerdo verdadero de los partidos este tipo de reformas cuando cambie este estatuto está siendo aprobado ahora solamente con los votos del oficialismo. ¿Quién me garantiza que cuando venga el día de mañana otro partido de gobierno o dentro de un mismo partido de gobierno recordemos que habíamos creado cargos de alta conducción durante el gobierno de Vázquez viene el gobierno de Mujica y elimina la mitad de esos cargos de alta conducción estas cosas está claro que el consenso se precisa primero adentro de los partidos y después con los otros y con la ciudadanía la ciudadanía tiene que entender y legitimar por qué le voy a pagar lo que le pago a una persona ahora en este estatuto se está armando pero pregunto y el partido independiente ¿qué puede ayudar en ese sentido? estamos hablando de un partido muy chico no, eso es verdad en la búsqueda de esos contencios etcétera ¿qué le aporta a usted la incorporación al partido independiente? yo creo que es instalar el tema en la agenda es un partido que tiene una trayectoria de partido serio es decir ha pagado costos muy altos por no sumarse ya sea al Frente Amplio o a los partidos tradicionales y ha marcado una línea que ha tenido pero es una línea que ha tenido una coherencia ideológica entonces creo que es un partido que tiene una imagen de respetabilidad y si se trabaja bien hay posibilidades de instalar en la agenda política pero además hay yo creo veo en los partidos tradicionales también una necesidad poco de renovar la agenda política en este sentido y levantar el tema de la profesionalidad de la gestión enseguida completamos esta entrevista con el doctor Conrado Ramos para aterrizar para ir concretamente al nuevo estatuto del funcionario público este que comienza a votarse en diputados hoy y ver por qué para él es una oportunidad perdida hoy la cámara de diputados con votos del oficialismo solamente aprobará el nuevo estatuto del funcionario público que el gobierno Mujica considera una parte central de la reforma del estado que viene impulsando un referente importante de esta reforma al comienzo de esta administración fue Conrado Ramos entonces subdirector del OPP que después renunció y que hoy es uno de los mayores críticos del proyecto de nuevo estatuto después de acumular varios roces con los dos gobiernos del Frente Amplio a raíz de dificultades en la reforma del estado Ramos la semana pasada optó por alejarse del Frente Amplio y pasar al partido independiente a partir de esas decisiones que estamos charlando con él esta mañana y nos detenemos ahora en el estatuto el nuevo estatuto del funcionario público doctor Ramos en el mes de marzo en una nota en su blog usted dijo que debe haber sido quien más le insistió en su momento al presidente de la república en cuanto a que era necesario tener un nuevo estatuto del funcionario público pero pero como instrumento legal que sirviese de plataforma para refundar el servicio civil sobre nuevas bases que manteniendo los principios de garantía del estado de derecho lo pusiera a tono con la modernización de la gestión pública y agregaba en la nota que este estatuto fundado sobre las mismas estructuras escalafonarias que el anterior no es el instrumento adecuado para ello podemos así en síntesis ver cuáles son estas objeciones suyas sí exacto las estructuras escalafonarias tradicionales en el Uruguay han sido clasificar a los funcionarios públicos si son profesionales técnicos profesionales administrativos servicios generales es decir una estructura bastante irracional desde el punto de vista que a veces la estructura significa lo que se estudió y otras veces significa lo que hace si uno es administrativo es lo que hace no lo que estudió si uno es profesional es porque estudió un título universitario es que no tiene mucha consistencia analítica lógica este nuevo estatuto lo que hace es vuelve a ser la misma estructura escalafonaria apenas modificada el escalafón profesional lo divide entre profesional superior y técnico profesional al principio habían puesto que una cosa era porque se estudiaban cuatro años y el otro era porque uno estudió una carrera de cinco años como yo critiqué se ve mucho eso ahora no lo vi en el nuevo estatuto pero fui a ver las definiciones en que era técnico profesional y que era profesional universitario la definición es exactamente la misma se las leí en voz alta en el parlamento los propios legisladores de la bancada oficialista se rieron diciendo esto es un error usted fue uno de los expertos consultados por la comisión ahí fue que planteó estas objeciones exactamente y es más las caras eran de asentimiento mi propuesta fue estudiemos una escala los escalafones en realidad son las agrupaciones de las ocupaciones en realidad entonces mi idea hace unos años fue empezar a ver como los servicios civiles más desarrollados agrupaban a sus funcionarios públicos y lo que la denominación corriente que hay es se agrupan en familias de ocupaciones familias ocupacionales transversales exacto son familias transversales porque atraviesan distintos ministerios quizás haya alguna que es más específica si yo estoy con oficiales correccionales bueno eso va a estar más con el ministerio del interior o el cirpa si se quiere y no va a estar transversal a todos los ministerios pero si yo estoy pensando en auditores e inspectores esto puede ser una familia de ocupaciones que atraviesa porque es una de las actividades esenciales del estado si estoy pensando en planificadores de políticas públicas estoy hablando de actividades transversales al estado y esas son las familias que se suelen encontrar en el mundo cuando uno mira y me tomé el trabajo en el parlamento mostrar muchas páginas de servicios civiles en el mundo ¿qué ventajas tiene ese sistema? este sistema tiene la ventaja de que amplía enormemente las posibilidades en primer lugar define a la gente por lo que hace y no por lo que estudió la gente está clasificada por lo que hace porque se hacen cosas similares luego cuando se define la ocupación específica se ven los requerimientos educativos o de habilidades y de oficios que la persona tiene pero lo que define la persona es lo que hace no lo que estudió nosotros hacemos al revés definimos a la persona por el título académico que tiene que tener y después vamos a ver lo que hace entonces estamos invirtiendo la relación lógica con la que se estructuran los servicios civiles en segundo lugar permite hacer amplía enormemente las posibilidades de carrera de una persona porque si yo soy un experto en políticas sociales no importa si soy abogado escribano me especialicé en políticas sociales y podré hacer carrera a lo largo y ancho del estado porque habrá puestos de políticas sociales es más en la OIT tiene clasificaciones números de clasificaciones de cada ocupación como cada familia ocupacional en qué en qué clasificación está y dentro de cada familia ocupacional las distintas ocupaciones en países avanzados se trata de que pueda haber una rotación amplia entre el sector privado y el sector público e inclusive puede haber gente del sector privado de un país que se presenta en el sector público de otro país esto ocurre entre Australia y Nueva Zelandia no voy a citar de vuelta a Nueva Zelandia porque no me digan que son experimentos neoliberales cuando ha invocado ejemplos provenientes de Nueva Zelandia ahora estoy tratando de calificado neoliberal etcétera esa ha sido una parte de la resistencia que ha tenido dentro es la mejor forma de descalificar ideas nuevas entonces lo que estoy haciendo ahora fue invitado por el servicio civil canadiense y si presenté me presenté a un programa de pasantías que tiene la Universidad de la República y si me lo conceden iré a mediados de agosto a estudiar el servicio civil canadiense pero una de las ventajas fundamentales que tiene estructurar el servicio civil de esta manera también es que permite calcular el valor público de las ocupaciones es decir uno puede el sistema de remuneraciones recomendado y ahí por expertos del Banco Mundial que han trabajado en muchos países la ventaja que tiene esta gente que trabaja en organismos internacionales es que tiene una posibilidad de comparar muchísimos países en el mundo y lo que se recomienda es tener una sola línea de remuneraciones no partirla en muchísimas líneas de remuneraciones porque ahí pueden dar lugar a favoritismos sino tener una sola línea de remuneraciones con compresiones salariales y cuando se pasa de un nivel a otro por ejemplo del 1 al 100 podemos tener las familias ocupacionales tienen pisos y techos si yo soy auditor e inspector estoy entre un piso y un techo luego si soy inspector en el Ministerio de Ganadería con tal especificidad bueno tendré y por la responsabilidad de la jerarquía estaré dentro de esos pisos y techos ubicados en un lugar determinado si soy inspector de la auditoría interna de la nación tenemos el tema del lavado del dinero y siempre estamos yendo atrás desde el carro y no adelante siempre estamos corriendo de no tener políticas proactivas justamente por las dificultades de modernizar la gestión de nuestros recursos humanos entonces pues ahí tenemos déficit de políticas públicas entonces uno se puede calcular el valor público que tiene una ocupación determinada hay que hacer un recálculo hay que ver los márgenes fiscales que tiene el país para ir hacia una nueva escala salarial y ver si es un proceso de 15, 20 años los ministerios de economía hay que coordinar mucho con el sector privado también hay que comparar y hay que hacer benchmarking con el sector privado y con empresas públicas que tienen otras escalas salariales entonces hay que hacer muchos cálculos de este tipo y se tiene que trabajar muy fuertemente yo no he sentido al ministerio de economía y finanzas hablar de la reforma de estado es imposible porque no habla el ministerio de economía de la reforma de la economía presidencia y ministerio de economía entonces el ministerio de economía dice a esto que se maneje la gente de presidencia es un tema de ellos monopolio de ellos nosotros acá no tenemos nada que ver este estatuto probablemente les han dicho que no le sale más de tanto dinero no se preocupen que esto va a salir X plata entonces no se van a buscar otro frente de batalla ahora no vi al ministerio de economía impulsar la reforma de estado o impulsar un nuevo estatuto de funcionario público es fundamental para un ministerio de economía calcular el valor público de las ocupaciones lo que sucede es que no va a haber un cálculo nuevo del valor público de las ocupaciones Latinoamérica tiene un problema para discutir este tipo de cosas es difícil hacerlo pero es lo que permitiría tener a la gente adecuada no estar mendigando del sector privado para que vengan al sector público y solo vengan aquellos que quieren tener estabilidad en el empleo y poder entonces realmente competir por los mejores recursos y poder entonces además clarificaría la negociación colectiva porque si están todos en una misma línea en una misma grada con distintas compresiones salariales se mueve el grado inferior y se corren automáticamente los otros entonces no estaríamos en negociaciones colectivas como las que tenemos hoy de dudosa legitimidad donde la DGI negocia sus propios salarios por un lado o sea son inspectores de clase A y puede ser que otros inspectores yo que sé los de la DINASA la Dirección Nacional de Salud este hayan negociado por cinco años después y en otras condiciones es decir yo no conozco cuáles son los argumentos públicos por los que se otorgan aumentos salariales a las inspecciones o si no quiero tener problemas con ADEOM o si no quiero tener problemas con este el registro civil para que puedan haber casamientos etcétera que negocio por separado este salarialmente este con dudosa legitimidad porque no sé si lo que está ganando la persona es lo que la sociedad considera que esa persona tiene que estar ganando y eso sería bueno para el funcionario para tener orgullo de su salario y para la sociedad que sabe que está pagando este impuestos que en realidad va a ser después devueltos con políticas públicas de excelencia acá hay una cantidad de ejemplos en la última respuesta a propósito de qué impacto tiene en la sociedad un determinado tipo de estatuto del funcionario público de todos modos parecería que a la gente le resulta algo lejano lejano pero después se quejan del funcionario público o se quejan de los servicios públicos y dicen el funcionario público es bueno o es malo estos temas que parecen áridos complejos son los que nos tenemos que meterlos que hay que transmitirle a la gente yo podré ser como yo digo en mi clase soy una nutria a veces transmitiendo estos conceptos porque no sé a veces decirlos con mucha claridad pero es el esfuerzo que tenemos que hacer y desde la clase política el esfuerzo que se tiene que hacer es decir este es un tema complejo no es fácil de fácil tratamiento pero vamos a abrirlo a la cancha doctor conrado ramos ex director en la oficina de planeamiento y presupuesto fue subdirector un académico un especialista en los temas de reforma del estado y servicio civil gracias por acompañarnos esta mañana y volvemos a conversar en cualquier momento gracias a vos Emiliano gracias a vos